yo 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 cual es que yo fui la que me expliqué pero junio ganó primero más pero él ya se le pasó yo primero por qué después de 30 regalos ¿Qué es? ¡Gotex! Los abren ya el último ¿Esta lo hace? No, ahorita que lo abra 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 Que se lo ponga Que se lo ponga ¿Qué es? ¡Oh! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y trolling? ¡Oh! ¿Y otro trolling? ¡Oh, chingo de azúcar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, what up besties! I'm back with another video Aquí vamos a abrir los regalos Les tengo este video de sorpresa para ustedes Aquí está el make-up vlog que hice de Navidad Espero que les guste Los snowflakes que dibujé y todo Bueno, primero voy a hacer Antes que nada Merry Christmas to all of y'all besties Feliz Navidad para todos Y Happy New Year ¿Verdad que? Adelantado De una vez Ya estamos aquí El de tu abuela primero Le voy a regalar a mi abuela Venga abuela pa'ca Nomás no lo vayan a despeinar Nomás no lo vayan a despeinar Y enseñe su moñito Todo enseña bien padre A ver, venga pa'ca Su moño tengo que ver Vuelta ese, vuelta ese Para que le miren el moñito Modele, modele así como Así 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 no Así Bueno, aquí va a estar el regalo de parte de mío So, ábralo Un caballo Un caballo Siguio ¿Para de la cámara? ¿Por qué? ¿Para de la cámara? ¿Por qué? ¿Para de la cámara? Derecho 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 ¿Para de la cámara? Por si no tenía horses ¿Le gustó abuela? Este huele es el verdadero regalo Estaba jugando con usted Este es de ¿Se lo abro? Sí Ya va a empezar Como cada año Pero son botas No se mira Es una bata Son estas Calientitas para el frío Y le toca la tela Y para que se peine A buscar ¿Le gustó? Sí El abrazo El abrazo Este fue de los regalos de intercambios besties Ok ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahora yo a Enrique El grandote, el grandote No, ese no Es el regalo aparte Pero es el regalo del intercambio ¿Qué? ¿Qué? La playera Ah, playera de Puma Ah, yo estaba Como van a entender Que nunca te cambian De playera Algo así Dos 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 Ah, esa es bonita ¿Ese es la cámara? Puma Wow Y tres Bravo ¡Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Pemí para todos! ¡Lo vio que Jesús es! ¡Pemí que era Puma! Te dijo que era un Puma ¿Ves? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Thank you! Un abrazo Un abrazo, thank you Y un beso ¡Ajá! Ella quiere todo el picho peor. Hola, Jesús Ayú. Ya, para que te quedes ahí. Hay que modetar los moñitos, Befi. A ver. Pero yo quiero abrir grande también. Este niño nervioso. Sí. Pues ahorita la abres. Jesús, ponte la flor para que salgas de ese lado. Jesús. ¿Qué? La flor. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ponte la flor! ¡Ponte la flor! Hazte para acá. ¿Dónde? Allá. ¿Así? ¿Así? ¿Ya? Sí. ¡Ay! 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 ¡Neglobos en toda la panza! Empezó así con ella. ¡Aventaste la panza! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Papita! ¡Es para los manches! ¡Papita! 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 ¡Aaah! ¡Lo voy a poner aquí a buscar! ¡Sí! ¡Porque son muchos! ¡Oh! ¡Que son puros mollos! ¡Ay! ¡Papita! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Está bonita! Enseñale a la cámara, a la cámara! ¡A los besties! Espérate! ¡Miren besties! ¡Miren! 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 ¿Qué es? ¿Qué tiene? Más brochas, mira. ¡Guau! Enrique te tocó. Enrique. ¿Esto no tiene nada? Sí. Está bonito. Te dije que le iba a gustar. Diana. Sí, porque. ¿Eh? No, no. Ajá, está mejor. ¡Eso, vea! ¡Vámonos! ¡Ah, que ya lo te dio! ¡Tenía lo! ¿Cienes dólares? ¿Aquí son cincuenta? ¿Cincuenta dólares para los pañales? Sí, cuarenta dólares para... Para los pañales. Ay, agarra yo, ma, el grandote porque ya estoy aquí. Ajá. A ver, pues... Bueno, ya acabamos de... Ah, el de Charlie es que le va a dar a Junior, pero se lo voy a dar yo por Charlie. Bueno, a ver si va. La Charlie es el cuarto de último. ¿Te lo doy por ti? Sí. ¡Hola, besties! I'm back. I'm back. Me. ¿Me? Ya que yo lo voy a explicar para... Usted quiere estar de maldosa, ¿verdad? No. Para ti. Para mí. Ah, ya está. Ay, espérate porque mi rosa no sale. Rosa linda. ¡Miren, besties! Vamos a ver que hay regalos. ¿Quién dos regalos, Charlie? New balance. ¿Te va a gustar más de los demás? Oh, para ir a correr. ¿Qué tal? New balance. Sí, tal. Sí. Mira, ¿qué suena? No, mira. ¿Qué? 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 ¿Este? ¿Eh? Acabas iba a decir, tú tenías una, ¿no? Este era mío. Este ya está bueno. Este ya está bueno. ¿Qué? ¿Qué? Este ya está bueno. Este era mío. Mira, ¿qué te queda el iPhone tuyo? ¿Quién lo del otro que tenía? Ya lo he... Ah, bueno, pues Charlie tiene que bajar de peso. A ver. ¿Qué? ¿Están bonitas las gomitas? Son mis favoritas. ¿Este ya está? Te va a gustar más el otro. Sí. Este también. gracias ya se acabo ok ahora van yo no sigo yo 12 y yo es que yo quiero ir creo que me van a dar a mi aquí esta el de mi mami este es de parte mía de Enrique Yu y de Jesús gracias que lo abra que lo abra oye besties les pusieron tape para que no lo abriera porque andaba de curiositas besties me ayudo? no 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 wow abre una tableta nueva una tableta nuevecita wow y de veces alexi tab s6 tab s6 oh y con plumita ay wow wow これ went quite muy mac said . no hay la 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 así pero yo me quito de la cámara sí sí está bonita de la abuela el balazo sí voy a darle un abrazo el balazo dijeron ponmela porque no lo puedo echar tan bonitas son muy bonitas tan bonitas ah ya me mandó ah que no el de este bravo falta yo falta yo ah pero falta que me traje de hacer que hice el chiquito el pelazo del pelazo yo el pelazo de turma el pelazo del pelazo este es tan pesado este es tan pesado abrelo para ver qué es lo que pesa tenía caído pero se cayeron ah no está delicioso Una chibi Mira, ahí se ve Ya, ahí se ve Un aplauso Un aplauso Ay, ya me parece burro Thank you Dijo tu abuela Beso, beso Vamos a ponerla ya en el cuarto Ahí pones mejor Por ahorita Y ya se acabó La abuela, la abuela toda envidiosa Mira No soporta La mira con odio Mira, mira Ay, ay, ay Tanto papel y ahora todo se está tirando ¿Para tirar? ¿Y ahorita para sacar la caja para quitar el pino? No No, este quiere salir nuevo Se quita ¿Qué falta la Grinch? La Grinch Falta lo más Ya ahorita el tuyo Ya ahorita lo queda Es la chibi Ese le quiere Ok, besties Bueno, este Este es mi lado Este Va con la Con la tablet que le Que le compramos Pagamos extra en el shipping Y todo el peso Es para esta tablet que aquí Está bien bonita ¿Eso le queda a este? A verlo Es el cajón ese Uuuu 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 La pluma va acá Y donde va esa Adentro Esa va En la oreja Uuuu 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 La pluma Me sirve Mi sirena de Mako Sí, porque no tengo la tableta Madre de Adela, va a volver a ver con esa Ok besties, that was it for today's video Please make sure to like, share, and subscribe And I'll be back with another video Esperemos en Dios que puedan hacer juegos en año nuevo New Year's I hope y'all liked the video Make sure to give it a like, a comment Comment your favorite gift Y pues, nos vemos para la próxima Never look back, always look forward Bye Bye besties Never look back, always look forward Bye besties This one is the last two That's all Come on Come on Come on I'll be back I'll be back Come on Come on Come on That's all right Remember You said it But I'll be back For it to tell Never look back What? You look back Today Okay ¡No! ¡Recio! ¡Recio! ¡Vale! ¡Dale! ¡Neverry! ¡Neverry! ¡Dale! ¡Dale,ale! ¡Ari,ale!